El uso del cilicio Leemos en el capítulo 8 del libro de Judit. Ceñida de cilicio, ayunaba todos los días de su vida, menos los sábados, novilunios y fiestas de la casa de Israel. Y en el capítulo 9, entró Judit en su oratorio y vistiéndose en decilicio, esparció ceniza sobre su cabeza y postrada ante el Señor, clamaba a él. El uso de las penitencias corporales está profusamente atestiguado por la tradición de la iglesia. En la historia de los santos tenemos esclarecidos ejemplos del uso de penitencias y entre éstas el uso del cilicio como la penitencia corporal más usada y conocida. La penitencia está ineludiblemente unida al arrepentimiento, al dolor de contrición, a la ferviente reparación y satisfacción de los pecados cometidos y de la ofensa inferida a Dios. La fragilidad de la carne ante el pecado y la tentación tiene su remedio y auxilio en el uso del cilicio. El dolor que siente la carne sirve, digámoslo así, de antídoto a su debilidad. La molestia constante del dolor del cilicio es un recuerdo permanente de mantener la firmeza ante la tentación. El cilicio viene en ayuda de nuestra fragilidad, fortalece nuestra débil voluntad y nos mantiene alerta ante las ocasiones de pecar. El cilicio supone también un gran medio para reparar por las ofensas que hemos cometido ante Dios. El cilicio es la respuesta a un hondo deseo de unirse a la pasión de nuestro Señor Jesucristo, compartiendo con Él vana ilusión, un insignificante dolor que unimos al suyo infinito. El dolor corporal del cilicio es la respuesta al deseo espiritual de reparar por nuestros pecados, nunca satisfactoriamente reparados. Es la respuesta al deseo de satisfacer a Dios por todo cuanto le hemos ofendido. Es la respuesta al vivo e intenso y vehemente y profundo deseo de amar a nuestro Señor por los que no le aman, por los que le desprecian, por los que le siguen crucificando, por las abominables injurias de sus indignos sacerdotes. El santo uso del cilicio es la respuesta a un deseo de amar al Señor con todas nuestras fuerzas. Pero que, al ser tan débiles en nuestras fuerzas, decimos al Señor. He aquí este pequeño dolor físico, expresión del amor del corazón, que poco ama por mucho que quiera amar. El uso del cilicio es un acto de penitencia y amor tremendamente íntimo. Forma parte de esa parcela del alma en que sólo están ella y Dios. Los beneficios del uso del cilicio son abundantísimos para la santidad del alma. Para la pureza del corazón. Para ayudar a reformar las malas costumbres. Para combatir la debilidad más permanente. Para reparar por nuestros pecados y para reparar también por los pecados ajenos. Qué agradable es a Dios una penitencia corporal que trata de reparar por los pecados de los otros. Que trata de satisfacer por los que no reparan ni satisfacen sus pecados. El uso del cilicio no es más que el fruto del amor a Dios. De la detestación de los propios pecados y de los ajenos. El deseo de unirse al dolor redentor de nuestro Señor Jesucristo. El deseo de penitencia corporal es fruto del deseo espiritual de santidad. De caminar firmemente por el camino de la perfección. Siempre precario y frágil. El uso del cilicio nos ayuda a humillarnos ante Dios Todopoderoso. Ante el tremendo misterio. Obra de su omnipotencia, sabiduría y amor. Que es su presencia eucarística. Y así, humillados ante nuestra nada. Y anonadados ante la majestad divina, le pedimos como Judit que atienda a nuestras suplicas. Por nuestras propias necesidades. Por la de nuestros seres queridos. Por las necesidades que nos han encomendado. Por las necesidades de la iglesia. Por los pecadores. El santo uso del cilicio nos ayuda a situarnos como criaturas ante el Creador. A reconocer nuestra más absoluta dependencia de nuestro Redentor. Pues nada somos, ni podemos, sin su cuerpo y su sangre. El cilicio nos recuerda. El cilicio me recuerda. Te recuerda. Que polvo eres y en polvo te has de convertir.